La Gini Lusca Vamos a entrar Esta es el barrio Fue para el barrio Vamos a entrar Para el barrio La Gini Lusca Esta es la Gini Lusca La Gini Lusca 81 kilómetros por hora qué guay se ve vamos por Villena, viendo para Almanza en dos horas y media ya estás en mare aquí va la gente leyendo los paisajes de España los paisajes de España los paisajes de España ahí están los molinos de viento hay abuela Irina ¿qué? ahora la llamo bueno hay que acceder al vídeo pero ahorita pues nos vemos en Sevilla vamos a ir a ver a los Guns and Roses dos horas y media aquí a Madrid y después para Sevilla llegaremos de noche ya les pasaremos imágenes y todo de la aventura rock and rollera no, seguías lo vivía ¿ah? seguías lo vivía bueno sí, es verdad vivimos en el país con más luz del planeta tierra que un día chao chao mira, mira la energía la energía eólica qué bonito qué bonito ¿a qué velocidad vamos a ver Samantha? no, no sé uno por ahí ahí viene la velocidad vamos a ver la velocidad la velocidad ahí está la velocidad la va a poner ahora bien buenísimo 294 wow vamos como en la Fórmula 1 toma ya Carlos Sainz hijo vamos en un Ferrari tío bueno, chao Sammy nos vemos a rock and rollera en Sevilla chao